Con muchas actividades en Brinkman y en la región, con lo que ya anunciamos, lo que vimos claro, el Parque Ancenus en Miramar, la actividad de morteros, tenemos lo nuestro, muchas actividades, desde el viernes que se presentó la fiesta de las colectividades, el festejo del Día del Niño, la misa en honor a San Cayetano, porque la fe también tiene su lugar, y nosotros pasamos por la fiesta de la polenta, nos metimos allí para ver cómo andaba la cosa, y realmente, muy bien, excelente, excelente, muy buenos comentarios, muy contenta la gente que pasó allí, después de dos años sin poder realizar la fiesta de la polenta, toda la familia piemontesa tuvo su fiesta, se reencontraron, y bueno, con la visita de amigos, porque anduve por la cocina ahí de la fiesta de la polenta, sé que, sí, me metí ahí en la cocina, a ver cómo andaba, estaban hirviendo los chorizos de cune y todo, y me encontré un personaje que, bueno, charlamos un ratito y nos dejaba la invitación, estamos hablando de Julián Ratti, Julián Ratti, un amigo de toda la comunidad piemontesa, allí lo ven, mira, cuando ingresa la morena, que es la embajadora de la familia, andaba con una camarita, porque él está preparando, y está levantando imágenes para un videoclip que está preparando, y bueno, se metió también en la cocina y estábamos juntos ahí, bueno, ese videoclip va a reflejar un poco todas las costumbres italianas, así que charlamos un ratito de la actividad que él ayer no actuó, él va a actuar el próximo 3 de septiembre, así que sacó la guitarra y nos dejaba allí una invitación. A ver, quedate en línea, lo vemos, a ver, vamos, a ver la invitación. Aquí estoy en la cocina, muchos dicen trabajando, aquí estoy en la cocina, Laura dice trabajando, yo les digo casi a todos, estoy mirando. Bueno, como lo adelantamos en la conferencia de prensa, el 3 de próximo de septiembre, sería como la vigilia del 4 de septiembre, que justamente es el Día del Inmigrante, y que cumplimos la familia piemontesa los 30 años de su creación, allí lo pedimos exclusivamente a Julián con su cuadro hermoso de la llegada de los inmigrantes, que realmente nos emocionó mucho cuando lo vimos, y bueno, ahí lo apalabramos, como se dice, para que reserve la fecha para el próximo 3 de septiembre, que bueno, vamos a tener también la participación del ballet, del ballet Balabimba, que hoy debutamos, y bueno, hacemos una invitación extensiva a toda la ciudad, a todos los que nos quieran acompañar, ya a partir de mañana sacamos las entradas, la venta de entradas, que a un costo sumamente accesible es 600 pesos, así que que se dirijan a las redes sociales, o bueno, si nos conocen, a cada uno de los integrantes de la comisión, van a tener entradas para vender. Julián, ¿qué nos podés adelantar de ese espectáculo? Bueno, le puedo adelantar algo así, Mamá mía, dame cento lire, que en América volión dar. Mamá mía, dame cento lire, que en América volión dar. Recién nacido el canto, con que en la tierra apareció la vida, el hombre se lanzó a viajar los años, en busca de su propio enigma. La historia comenzaba, la sol es esta, de grandezas y miserias, de sangre, de ilusiones y semillas. Eso que el barco tira sobre el muelle, con el dolor con que se arroja un bulto, es el dolor sobrante de una raza que supo del poder, la gloria, el yugo, carne sufrida de los verdes valles, de la montaña, la campiña, el burgo, gringos que vienen apretando su lástima en el puño. Pero esos hombres, esos desheredados hombres, de ojos tranquilos y de brazos rudos, son los que traen el mañana, los que alzarán el porvenir a pulso. Para vos, abuela, para vos, abuelo, llegó con el amor a su costado y una reserva de ternura para los hijos que vendrían, como vienen las hojas y las frutas. ¿Y la seguimos el tres? ¿Eh? ¿Puede ser? ¿La seguimos el tres? Bravo, bravo. Gracias por esta oportunidad de saludarlos. Los espero. Bueno, ahí está. Diego, quedó, bueno, el canto por supuesto hablaba que te dé, no me acuerdo si es, 100 liras porque iba a andar por América, ¿no? Pero bueno, ya está hecha la invitación y qué bueno que anduviste por la cocina. De paso, lo agarraste a rati trabajando. Sí, sí, no, estaba mirando, estaba mirando. Ahí dijo la verdad. Estaba mirando, él estaba recabando imágenes, pero los dos, realmente asombrados con el trabajo de la familia Galotto, allí todo lo que estaban preparando, la polenta, el salame de cule y bueno, nos dejaba esta invitación exclusiva para nosotros, para todo el canal. Bueno, después vamos a estar con los discursos porque ya tenemos el otro contacto, pero excelente cobertura, Diego. Lamento haberte cortado el almuerzo ayer, pero bueno, teníamos un montón de ocupación. No, no hay problema. No hay problema, gracias a Dios, salió todo bien. Nos encontramos mañana. Queda pendiente todo lo que vamos a ir mostrando de tu gran trabajo, Diego. Muchísimas gracias. Gracias, hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana. Bueno, dejamos este tema, dejamos la polenta, el salame de cule y nos vamos a otro tema que tiene que ver con una problemática que no solamente padecemos aquí en Argentina, sino en el mundo entero y sobre todo teniendo...